Venezuela se tambaleó cuando bombas digitales explotaron en sus servicios vitales. Con Viasa, la Aerolínea Nacional, vio sus sistemas en tierra. El transporte urbano se paralizó. Un ataque cibernético coordinado dirigido al régimen de Nicolás Maduro. Los autores, un colectivo conocido como Anonymous, su arma, líneas de código, capaces de interrumpir una nación. Anonymous emitió una escalofriante declaración contra el régimen de Maduro. Internet, que una vez fue una herramienta de control para el régimen de Maduro, se había convertido en un campo de batalla. Anonymous desató un torrente de ataques digitales. Los sitios web del gobierno parpadeaban y se caían. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en focos de disidencia. El miedo se apoderó de los pasillos del poder en Caracas. ¿Quiénes eran estos guerreros cibernéticos? Maduro se encontró lidiando con un enemigo al que no podía silenciar. Maduro, tambaleándose por la embestida digital, arremetió, culpando de los ataques cibernéticos a actores extranjeros que intentaban desestabilizar su gobierno. Maduro, señaló con el dedo a los sospechosos habituales. Estados Unidos, con su historial de intervención en Latinoamérica, y Elon Musk, el magnate tecnológico cuyo servicio de Internet por satélite Starlink se había convertido en un salvavidas para muchos venezolanos que buscaban eludir la censura gubernamental. Pero las acusaciones no fueron suficientes. El régimen, desesperado por recuperar el control del relato, recurrió a su vieja y fiable táctica, la censura. Las plataformas de redes sociales, ya fuertemente controladas, vieron reducida su velocidad a paso de tortuga, haciendo casi imposible que los venezolanos accedieran a la información o se organizaran en línea. El telón de acero digital estaba cayendo, pero el pueblo venezolano, curtido por años de lucha, no sería silenciado tan fácilmente. Sección 4. Las VPN. El ferrocarril subterráneo digital. A medida que el gobierno aumentaba su control sobre Internet, surgió un ferrocarril subterráneo digital. Las VPN, redes privadas virtuales que enmascaran la ubicación de un usuario y cifran su tráfico, se convirtieron en el arma preferida de los venezolanos, expertos en tecnología decididos a eludir la censura y acceder al mundo exterior. Las descargas de aplicaciones VPN se dispararon, mientras ciudadanos de a pie se transformaban en disidentes digitales, sorteando los cortafuegos digitales del gobierno para acceder a fuentes de información independientes. Conectar con seres queridos en el extranjero y continuar la lucha por la libertad en línea. El juego del gato y el ratón digital había comenzado. Por cada medida que tomaba el gobierno para restringir el acceso a Internet, el pueblo venezolano, ayudado por Anonymous y armado con las herramientas de la resistencia digital, encontraba formas de contraatacar. Sección 5. Una nación dividida, lo que está en juego en la lucha cibernética. La batalla cibernética continuaba, un microcosmos de la lucha más amplia que envolvía a Venezuela. Por un lado, Nicolás Maduro, aferrándose al poder, decidido a silenciar la disidencia y aplastar cualquier desafío a su autoridad. Por otro, el pueblo venezolano, anhelando libertad, democracia y un futuro mejor. Atrapados en medio, se encontraban los ciudadanos de a pie, luchando por sobrevivir en medio del colapso económico, la represión política y ahora, una zona de guerra digital. Había mucho en juego. ¿Lograría Maduro aplastar la disidencia y consolidar su control del poder? ¿O encontraría el pueblo venezolano, ayudado por Anonymous y empoderado por la tecnología, la forma de superar la opresión y construir una sociedad más justa y equitativa? Sección 6. El escenario global. La difícil situación de Venezuela en la era digital. La lucha cibernética de Venezuela es un claro recordatorio del poder y el peligro de la era digital. Internet, una vez aclamado como una herramienta para la democratización, puede ser utilizado con la misma facilidad para la represión y el control. Las líneas de batalla están trazadas, no en campos de batalla tradicionales, sino en el ámbito digital, donde las líneas de código son armas y el acceso a la información es un objetivo estratégico. El mundo observa, conteniendo la respiración. El resultado de la lucha de Venezuela tendrá profundas implicaciones para el futuro de la libertad y la democracia en el siglo XXI. ¿Prevalecerán las fuerzas de la opresión? ¿O triunfará finalmente el espíritu humano, ayudado por la tecnología e impulsado por una sed insaciable de libertad? Solo el tiempo lo dirá.